Hola, muy buenas mi pequeño lectores. Hoy os traigo cuentos clásicos. Hay cinco cuentos con pictogramas. Vamos a ver cuáles son esos cinco cuentos. Mirad, tenemos El patito feo, Los tres cerditos, El hombre de jengibre, El gato con botas y Los músicos de breme. Vamos a comenzar con la lectura del patito feo. Aquí tenemos un cisne, plumas, patitos, una laguna, un patito feo y la mamá pata. Un bonito día de verano, la mamá pata estaba sentada incubando sus diez huevos. Uno por uno los patitos fueron rompiendo el cascarón y saliendo al mundo. La mamá pata estaba muy feliz de verlos a todos ellos. Sin embargo, del último huevo salió un patito feo, lleno de sucias y horribles plumas. La mamá pata llevó a los patitos a la laguna para darte un buen baño. Ninguno de los patitos querían jugar con el patito feo. Pensaban que era muy feo y se burlaban de sus plumas. El patito feo se puso muy triste. Quería ser como los demás patitos y tener las mismas plumas que ellos. Un día, cuando llegó a la laguna, pudo ver su reflejo en el agua. El patito feo ya no era feo. Sus plumas marrones ahora eran blancas. Se había convertido en un cisne. Ahora voy a leer el cuento de los tres cerditos. Tenemos los cerditos, lobo, un calderón, la chimenea, casa de paja, casa de madera, una casa de ladrillo y la puerta. Los tres cerditos querían construir cada uno una casa. El primero se hizo una casa de paja. El segundo, uno de madera. Y el tercero, una de ladrillo. Un lobo quería comerse a los tres cerditos. Y fue a la casa de paja. Déjame entrar, gritó. Como el cerdito no le abrió la puerta, el lobo sopló y sopló. Y la casa de paja derribó. Pero el cerdito salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo llegó a la casa de madera y gritó, déjame entrar. Pero el segundo cerdito bloqueó la puerta. El lobo sopló y sopló y la casa de madera derribó. Los dos cerditos salieron corriendo hasta la casa de ladrillo. De su hermano. El lobo llegó y gritó de nuevo, dejadme entrar. Los tres cerditos gritaron. A la vez, ¡no! Y el lobo sopló y sopló. Pero no pudo derribar la casa de ladrillo. Entonces el lobo decidió entrar en la casa por la chimenea. Pero los tres cerditos pusieron un caldero con agua hirviendo justo debajo. El lobo cayó dentro del caldero y huyó. Y los tres cerditos vivieron juntos en la casa de ladrillos. Color en colorado, estos dos cuentos se han acabado. Muy bien, mi pequeños lectores. Espero que os haya gustado estos dos cuentos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuanto más leáis, más sabréis. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!